Anioseyo chingus, como estan el dia de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de chisme coreano con mi Shiro de Shiro no Yume Hermanas agarranse las pelucas porque secas van a quedar con todo el chisme que les traigo el dia de hoy Si tu todavia no te has suscrito a este canal no seas culera Suscribete aca abajo en el botoncito rojo que dice suscribirse Activa la campanita de notificaciones y sigueme en todas mis redes sociales Que te voy a dejar los links aqui abajo en la caja de descripcion Recordaran que hace un par de dias atras se revelo el regreso de Bobby integrante de Icon Estaba promocionando, todos muy contentos porque lanzo su segundo full album titulado Lucky Y que le estaba dando bastante promoción Pues resulta comadres que ahora Bobby ha anunciado que se acaban las promociones para este album Se acaban las promociones de Bobby porque se va a estar centrando en el proximo regreso de Icon Que esta planeado para el mes de marzo, asi como lo oyes Y es que resulta que la comadre YG Entertainment anunció que el regreso de Icon esta planeado para el mes de marzo Y tambien recordemos que Icon ya esta empezando a prepararse para su participacion en Kingdom Que de hecho ya revelaron el primer teaser para este programa como para empezar a encaminarnos Y prepararnos para este gran programa de competicion Normalmente los regresos de Corea, los Convex se promocionan por aproximadamente un mes A veces debido al exito de estos lanzamientos el periodo de promoción se puede extender mas alla de un mes Pues resulta que Bobby no promocionó ni 15 dias porque ahora se ha anunciado que se terminan las promociones Tanto en programas musicales como promociones de programas de variedades YG Entertainment a través de ese comunicado dijo que respetan la decisión de Bobby Dando a entender que fue una decisión tomada por el idol y no tanto por la agencia Hermanas y la Big Hit Entertainment La señora se esta poniendo muy perrita eh La Big Hit Entertainment sigue y sigue y sigue avanzando hacia el exito Y es que recientemente 3 gigantes del entretenimiento de Corea se van a unir Para crear una propia plataforma de distribucion de contenido online Se va a unir YG Entertainment, Big Hit Entertainment y Universal Music Pues es una de las disqueras mas grandes a nivel internacional No solo dentro de Corea sino que Universal Music es una de las disqueras mas grandes en el mundo Pues bueno estos 3 gigantes de la musica, 2 gigantes coreanos y este gigante internacional Van a unir sus fuerzas con Kisswee que es una desarrolladora de tecnología online Ahorita ya ven que durante 2020 se tuvo que adaptar todo el mundo del entretenimiento a las transmisiones online Kisswee es una de estas desarrolladoras de esta tecnología Y se va a unir con estas 3 gigantes de la musica para crear una plataforma Donde se pueda hacer transmisiones en vivo de conciertos, de presentaciones, de entrevistas Para distribuir el contenido de estas 3 grandes empresas musicales Lo cual hermanas pues ya se venia viendo Porque resulta que Kisswee fue la encargada de llevar al streaming los conciertos pasados que ha hecho BTS B-Hit, YG y la Universal Music, mis otras agencias comadres estan durmiendo Esta señora, la B-Hit Entertainment es muy lista Es muy lista porque se esta uniendo con grandes y poderosas empresas a nivel internacional Y esta haciendo que las demas agencias de K-Pop queden como pendejas Entonces la señora esta generando dinerita La señora se esta dando cuenta que tiene que expandir su negocio Porque pues hermanas se le puede acabar la minita de oro Entonces la señora esta moviendo y haciendo negocios por todo lado Lo cual hermanas se aplaude Porque eso es ser visionaria Eso es ser querer que tu negocio crezca Porque si no pues te quedas ahi esperando Que un solo grupo te este dando los grandes dineros Y tu no estas haciendo nada mami Entonces mi comadre B-Hit Entertainment Esa señora es muy lista Hermanas y pasando a otro tema Pues resulta que durante esta semana YG Entertainment revelo Ya de manera oficial las cifras que tuvo Dishow Recordemos que Dishow se llevo a cabo el dia 31 de Enero El primer concierto online de mis comadres Negro Rosa Pues logro juntar a mas de 280 mil miembros de pago Osea que 280 mil personas pagaron su membresia Para ver el concierto online de Dishow Que por cierto ya se han estado llevando a cabo las retransmisiones Recuerden que si ustedes tienen su membresia Para el canal de Blackpink el dia 17 de Febrero A las 10 de la mañana en horario de Corea del Sur Se vence esta membresia Y ya no van a poder acceder al contenido exclusivo Que ha revelado la comadre YG Entertainment Y las Negro Rosa Pues bueno Ademas de dar la cifra oficial de gente Que estuvo en el concierto online de mis comadres Negro Rosa Tambien dieron a conocer el top 12 En los paises en los que mas se sintonizo El concierto de las Blackpink El numero 1 se lo llevaron mis comadres gringas Las Estados Unidos El numero 2 las Tailandia Filipinas en el numero 3 El Japón en el numero 4 Y el grande México en el numero 5 Estamos en el top comadres Tambien estan mis comadres de Brasil Pero ellas estan hasta el numero 10 Las comadres surcoreanas payasas quedaron Porque estan en el numero 6 Debajo de las grandes Es México Hermanos yo no puedo creer Estamos asi Asi a nada De que cuando se termine esta chingada pandemia Cuando se nos vaya la maldita De el ambiente La YG vaya a hacer concierto en la México Hermana Fría te vas a quedar Negro Rosa Quedas Que shook hermanas Porque Tuvo bastante impacto en México El primer concierto de las Negro Rosa Y es que hay mucho blink en la México La verdad Y pasando a otras noticias menos agradables Esta semana varios medios de comunicación Informaban que la actriz Kim Bo Kyun De 44 años Habia partido de este mundo Habia perdido la batalla Contra una enfermedad Bastante complicada Lo que reveló la familia de esta actriz Es que llevaba ya mas de 11 años Luchando con esta enfermedad Y pues desafortunadamente Durante este mes No pudo vencer a esta enfermedad Y se despidio de este mundo Esta actriz fue muy famosa A partir del año 2001 Que empezó a incursionar En el mundo de los dramas En el mundo del cine coreano Y se colocó como una de las máximas figuras De la actuación dentro de Corea Pero en los últimos años Debido a todas estas complicaciones Que había sufrido Ya no había sido vista tanto en público Y ya no hacía tantas apariciones Le mandamos mucha luz A donde quiera que se encuentre Y siguiendo con estos temas Hermanas Pues resulta que Durante el día 9 de febrero También nos tomó por sorpresa Porque la agencia encargada Del manejo de Ciel Integrante de 21 Anunciaba a través de un comunicado Que la madre de Ciel Había partido de este mundo A los 53 años de edad Había tenido un paro cardíaco Mientras se encontraba en el extranjero En este comunicado La agencia de Ciel Reveló que la madre de Ciel Llevaba ya varios años Viviendo en el extranjero Y que desafortunadamente El día 23 de enero Había sufrido de este paro cardíaco Después desencadenó En toda esta situación La agencia también informó A los fans A través de este mismo comunicado Que todos los honores Fúnebres de la madre de Ciel Iban a ser llevados a cabo A partir del día 10 de febrero Hasta el día 12 de febrero En estricta privacidad Y únicamente Iban a estar asistiendo Las personas más cercanas a Ciel Es decir Familia y amigos Debido a toda la situación Que se está viviendo mundialmente También en este mismo comunicado La agencia Le solicitó a los fans de Ciel Mandarle mensajes reconfortantes Mensajes positivos Porque estaba atravesando Por un momento Bastante difícil Ciel No ha dicho nada Acerca de esta situación Y esperemos Que se encuentre muy bien Le mandamos mucha fuerza Y ya para terminar Con este video Comadres Porque igual No las quiero llenar Como de muchas noticias Esperen los próximos videos Vamos a hablar Acerca de esta situación Que enfrentó SMTG Durante esta semana Muchos de ustedes Me pidieron que hablara Acerca de esta situación Y es que Pues por ahí Andaba rondando De que SMTG No había pagado Impuestos en Corea Y es que miren Resulta que esta semana La oficina de impuestos Regionales de Seúl Del Servicio Nacional De Impuestos Informó que le habían puesto Una multa A SMTG De 20.2 mil millones De wons Que son aproximadamente 18 millones de dólares Como un cargo extra Que la agencia Tenía que pagar Por Como por ahí Un manejo raro Que hubo dentro De la declaración De impuestos De mi comadre SMTG Todo esto SMTG Ya lo aclaró Y también Este Servicio Nacional De Impuestos De Corea Aclaró toda esta situación Que no se trata De un tema De evasión de impuestos Sino que cada periodo De tiempo El Servicio Nacional De Impuestos De Corea Se encarga De hacer investigaciones A las agencias Y a las grandes empresas Por si hubo Algún error Dentro de su declaración De impuestos Por si hubo por ahí Alguna cosa media sospechosa Desde el año pasado SMTG Había informado Que este servicio De impuestos De allá de Corea Le estaban haciendo Una investigación A SMTG Pero no era Una investigación Que representara Un peligro O que pusiera A SMTG En una situación Difícil Sino que se trataba De una investigación Que cada determinado Tiempo Hace allá El Servicio Nacional De Impuestos De Corea Pues para regularizar A todas estas empresas Para que no se salgan Del carril Para que no se salgan Del huacal Y cumplan todas Al finalizar Toda esta investigación Que tardó Alrededor de 6 meses Y que desde el inicio SMTG Hizo conocedor Al público coreano De esta investigación Pues ya Dio su veredicto Este Servicio Nacional Y le impuso Esta multa Lo que dijo La agencia Luego de que saliera Esta resolución Es que SMTG Va a pagar Lo antes posible Toda esta multa Antes de que llegue La fecha de vencimiento Que es por el mes de marzo Y que una vez Que ya hagan el pago La agencia Va a meter una apelación Todo esto Aparentemente Como de que Es muy normal Dentro de las empresas Grandes de allá de Corea Para que en caso De que la administración Encargada De la declaración De impuestos Haya cometido un error Pues se solucione Y que no de pie A que haya Algún tipo de situación Bastante complicada Como la evasión de impuestos Varios fans De SMTG Estaban como de que ¡Ay! ¡La vieja no paga impuestos! No hermana Si paga Pero pues siempre Puede haber errores Y había como de que Por ahí Algunas entradas de dinero Que SMTG No las tenía Como bien definidas Por eso Oigan Si está grabando el audio Así Por eso es que Le impusieron esta multa Pero les digo SMTG Dijo que Sin pedos Ellas la van a pagar Ellas van a pagar ese dinero Pero Que van a pelar Ahora hermanas También SMTG Anunció Que ellos No habían sido Objeto de investigaciones Por parte del Servicio Nacional de Impuestos Desde el año 2009 Y 2014 Que fueron Los últimos años En que Este servicio de impuestos Le hizo Investigaciones a la agencia Y en el año 2014 También le ordenaron A SMTG Pagar Cerca de 9.1 Millones de dólares Justamente En esta misma temática Y pues ahorita Se duplicó Comadres Ahorita se fue Eso porque ahorita Son 18 millones de dólares O sea La vieja muy contenta Dice Ay ahí está Yo lo pago Ay que más da Pero que te pongan Una multa Y de eso Vieja Ponte busa Ponte trucha No al rato te queremos No te queremos ver Involucrada Como otras grandes agencias No queremos decir nombres Mami No te queremos ver Al rato En primera plana Ahí Tu encarcelada No hermana Por favor Ponte las pilas Y ponme a trabajar Esos grupos Ponme Saca de música nueva Hasta aquí vamos a dejar El video del día de hoy Para que no sea tan largo Esperen los próximos videos Porque les veo Hay bastante más chisme Tenemos que hablar De BTS Tenemos que hablar Del regreso de SHINee El regreso de Sunmi La película de Son Junkie En Netflix Tenemos varias cosas Por hablar Así que Esténse al pendientes De los próximos videos Recuerden que yo soy Shiro Esto fue Es que miren Les voy a contar la verdad Ya llegó la pizza Y ya tengo un chingo de hambre Este video Si va a ser como de 40 minutos Pero como ya llegó la pizza Y ya me llegó aquí El olor Miren Hasta salivando estoy Porque Vieja hambrienta Entonces Ya que acabé yo de comer A ver si les grabo otro videito Si no mañana Hermanas Pero pues nada Recuerden que yo soy Shiro Esto fue Chisbe Coreano Y nos vemos Hasta el próximo video Bye 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 bye